They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're a royal, you're a royal, you're more than one together However you go, ever in Ever After High Tenemos tiempo, tal vez podamos bajarle un poco el tono de las maravillas Eres la cosita más bonita Pongámonos a trabajar Si ustedes lo dicen Bienvenida a la mercería de las maravillas y casa de té Tengo que decir, Mavi, que esto no es precisamente lo que esperaba Bueno, así es La casa de té de mi familia No hay maravillas ni locura ¿Qué te sirvo? Creo que tomaré el té chaya guisado y una barra de nuez de maravillas ¿Me sirves más té? Claro ¿Esa es una tetera flotante? ¡Ay! ¡Eso es! ¡Y hay muchas más locuras y maravillas que descubrir aquí! Todos los relojes dan la hora equivocada Y esas puertas te transportan a nuevos lugares maravillíficos Y esta es la verdadera mercería de las maravillas y casa de té Y no me importa si obtengo una mala reseña porque para mí este lugar es sombrotástico Al principio la mercería de las maravillas y casa de té parecía aburrida Pero entonces se desató la locura Y se volvió mágicamente increíble Esta casa de té es lo mejor ¡Ay! ¡No eres lo más adorable! ¡Te lo haré! ¡Te lo haré!